¿Por qué una obra se convierte en un clásico? Se vuelve a hacer y automáticamente se llena el teatro. Está tan bien escrita que no pierde la vigencia. Es gracias a los artistas o al público. Son personajes fantásticos. Siempre está vivo y ahí es donde se comprueba que es un clásico. ¿Es por el tema o por el momento en que esta obra se estrena? Que tocan algo muy hondo de la condición humana, ¿no? Es de una estructura tan sólida, tan compacta, que no te puede salir de ese mundo. ¡Volvé a decir que no me sirvan! ¡Volvé! Y te voy a enseñar quién es el guapo acá. Por eso es una gran obra, ¿no? Es una de nuestras obras clásicas.